Hoy el Ministerio de Gobernación se comprometió ante el marco del programa o el plan de gobierno abierto del organismo ejecutivo que lo está impulsando a colaborar en una mesa técnica sobre la creación de la Política Nacional de Datos Abiertos. Esta Política Nacional de Datos Abiertos va a definir básicamente el qué y el cómo, el cuándo y el dónde los datos relevantes que el Estado debe de proveer para que la academia, para que la sociedad civil y para que la ciudadanía en general cuente con insumos para que se realicen estudios, se haga análisis de la información y el objetivo general es de que estos datos los podamos utilizar para tomas de decisiones correctas, para estudios que tenga que hacer la academia, para auditorías sociales que tenga que hacer la sociedad civil y de esa manera fortalecer la democracia del Estado de Guatemala. Si el Ministerio de Gobernación tuvo el honor de poder apoyar técnica y logísticamente la Mesa de Innovación Tecnológica, en la Mesa de Innovación Tecnológica se trató el punto de cómo la tecnología es un eje transversal para que los datos lleguen a la población, lleguen a la sociedad civil y lleguen a la academia. De tal manera que si utilizamos la tecnología como vehículo conductor para el plan de gobierno abierto podemos hacer que sea más eficiente y sea más eficaz. De esa forma nos convertimos, como bien lo mencionó, el punto de contacto de gobierno abierto en el ministerio que apoyó en la logística, apoyó en el tema de elaboración de compromisos y derivado de esas reuniones, que fueron muchas y maratónicas, se llegó al compromiso que es la creación de la Política Nacional de Datos Abiertos, que, como lo mencionó el presidente del organismo judicial, es un tema base, es un tema prioritario de país que contemos con esta política que nos regirá a cómo el Estado debe de tratar este tema de difusión de datos a cinco años. ¡Gracias!